Lo que son las cooperativas escolares parecería ser una de las soluciones a distintas problemáticas de los colegios secundarios. Por eso se ha participado de un congreso que hubo de cooperativas precisamente en la línea sur para seguir trabajando en este y otros proyectos. Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los estudiantes, distintos colegios secundarios de la provincia avanzan en la conformación de cooperativas escolares. Tal es el caso del SEP 17 y del SEM 107 de General Roca, que días atrás participaron del Congreso Provincial de Cooperativas que se realizó en Ingeniero Jacobacci. El objetivo era poder integrar más conocimiento sobre las cooperativas. Realizamos una junta con las cooperativas escolares de acá de General Roca y con la de Maquinchao, en la que intercambiamos ideas y problemáticas que se presentaban en las cooperativas y en nuestra trayectoria de trabajo. Es una muy linda experiencia también para todos los alumnos que se unen a la cooperativa. Fue una experiencia buena. Vimos del tema de otras cooperativas como la de Maquinchao y nos juntamos con el SEP 17. Intercambiamos ideas y también intercambiamos como diferentes proyectos. Fue una experiencia muy linda porque conocimos a gente de otros lados. Compartimos también nuestros proyectos, lo que queríamos hacer y lo que queríamos que nuestra cooperativa plantee ante ellos. Las cooperativas escolares impulsan proyectos de todo tipo, tanto puertas adentro de las instituciones como de cara a la comunidad. Estamos ayudando el proyecto de parquización de los lugares libres que tenemos para las horas libres. Queremos parquizar y armar nuestro playón de básquet, fútbol y volei con el fin de poder usarlo en los recreos y en las horas libres, por una cuestión de integración más entre todos los alumnos. Hicimos visitas a los ancianos, a merenderos, proyectos como armado de juguetes y también llevamos obras de teatros jardines. A raíz de la cooperativa escolar se creó el grupo Jóvenes Solidarios. Comenzó el año pasado y se estuvo haciendo proyecto de seguridad vial y estuvimos yendo al CUE. Este año con la cooperativa escolar Lápices Felices, gracias a la dirección de Cooperativas y Mutuales, se estuvo haciendo este libro, que es la primera edición en la cual cuenta todas las historias, todos los proyectos, desde que comenzó la cooperativa escolar. Las cooperativas trabajan en diferentes iniciativas para recaudar fondos y concretar sus proyectos. Nosotros estamos cobrando a los asociados, que son 92, una cuota social de 15 pesos, y ahora tenemos pensado hacer una rifa o un bingo para seguir recaudando fondos para poder terminar nuestro playón y nuestros proyectos antes de que terminen las clases. Los docentes destacan el trabajo de los estudiantes y remarcan el respaldo del Consejo Asesor de Cooperativas al trabajo de los estudiantes. Un enorme orgullo porque ellos han dado la posibilidad de que nos inviten. El año pasado nos invitaron a contar la experiencia del Congreso del Bolsón y este año nos invitaron a participar directamente en una comisión de jóvenes y cooperativas escolares. Hicieron, trabajaron temáticas sobre jóvenes, sobre jóvenes y adolescentes y además nos permitió integrar el Consejo Asesor de Cooperativas. Digamos, es un gran avance basado en el trabajo de los chicos. La evaluación que nosotros sacamos es realmente bastante positiva, de un excelente nivel y la ventaja también que tenemos hacia la parte interna de la institución es que los chicos con el interés que le ponen a la colaboración de estas cooperativas es que toman pertenencia del lugar, del espacio, así que eso para nosotros es positivo. El trabajo de los estudiantes y las cooperativas ha generado un efecto multiplicador que se ha extendido a toda la provincia. Actualmente tenemos 15 establecimientos educativos en proyectos de cooperativas y mutuales escolares en la cual, bueno, estamos siendo partícipes porque nos convocan escuelas de Sierra Colorado como acompañando a la de Maquichaus, Cerro Policía, El Cuy, la Escuela Agroindustrial de Agren, la Escuela Monotécnica de Cervantes, la Escuela 13 de Maiqué, el Establecimiento 350 de Chacramonte, digamos, son instituciones que han requerido, digamos, han manifestado interés por este trabajo. El movimiento cooperativo escolar ha crecido bastante en este último tiempo y queremos consolidarlo. Parte de los proyectos de las cooperativas escolares se podrán ver este martes en la tradicional Expo del Set 17, en el que se exhibirán además las actividades de los talleres del establecimiento. Toda la comunidad de General Roca y a sus alrededores lo invitamos cariñosamente para el día martes 22 que vamos a realizar nuestra muestra. Ahí van a estar todos los productos de los que ejecutan los chicos en cada taller. Así que es muy interesante, muy lindo para que nuestra comunidad lo pueda ver, lo pueda observar y puedan hacer también preguntas a nuestros alumnos cómo realizaron todas esas producciones. Es el Set 17, Escuela Agropecuaria, queda a 17 kilómetros de acá de General Roca, Paso Córdoba. Así que es a partir de las 10 de la mañana hasta las 14, 15 horas va a estar las puestas abiertas para poder visitar los stands de cada una de las muestras. Gracias.